¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡Dentro de la música, hermanos González! ¡Vamos a bailar! ¡Y esto lo mató a mis cobardes! ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡AH spaces,잖아요as y señores! ¡Hab lemonade, fills! ¡Vamos! por el tiempo bailando y mamparo ¡el San Juan en San Juan en el baño imagining En San Juan, en San Juan, a la fiesta de mi patrón, a mi luna, a mi luna, a la fiesta de mi patrón, a mi luna, a mi luna. En San Juan, en San Juan. En San Juan, en San Juan, a mi luna, a la fiesta de mi patrón, a mi luna, a mi luna, a mi manta. Los pocos que escuchamos Haces un desamorros así Los chanos morosos y el preso de México De corazón Al pecuador Oye Baila, baila, bautita, baila Aprovechame, ven para yo, para baila Baila, 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 baila Vamos, vamos, vamos Vamos, tío, será bolchitos así Vamos Vamos, tío, será bolchitos así Vamos, tío, será bolchitos así Y esto va para todos mis comadres Desde Ecuador Y esto va para todos mis comadres 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 ¡A la fiesta de mi patrón va a milonga, milonga, milonga! ¡A la fiesta de mi patrón va a milonga, 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 milonga. ¡A la fiesta de mi patrón va a milonga, 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 milonga. ¡Vamos! 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 El espacio es de piso. El espacio es de piso. El espacio es de piso.